Están escuchando las mezclas de DJ Benitez. Chulo, yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Chulo, chulo, tienes cara que en la cama te da duro. Chulo, chulo, la cadena le brilló en lo oscuro. Talaquiao, perfuma, arrebatao, dice que quiere tenerme a su lado. Y yo con ganas de verlo vaciao, pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao. Un chulo como tú, así es como me gusta, una mala como yo, solo que tú buscas. Te pongo rápido y me da mala conducta, tu actitud de delincuente que me pone puta. Tienes el pique de este cabrón que a mí me da notre. Cuando me ve bailando lejos se sofoca, me estás pidiendo que se la ponga en la boca. Te embarró la cara y le eché pa' pillas y loco. Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris, ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí. Me llevo pa' lo oscuro, que es lo que me vas a decir. Que me quieres a venir, la cadena le brilló en lo oscuro. Voy a la cara fumándose un culo, tiene cara que en la cama te la duro. Yo soy papi que tú eres muy chulo, que mamá mira el deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma lo pa' qué, que me pasa el cholo yo no en el hotel. Vamos a verlo como el chulo, chulo. Cara buena y en la cama doy duro, duro. Mami, si tú quieres me dices chulo, duro. Cara buena y en la cama doy duro, duro. Oito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que panela y que te quema, quema. Yo le salí una maña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Oito chiquitico, oito chiquitico, oito chiquitico, oito chiquitico, oito chiquitico. Están escuchando las mezclas de DJ Benítez. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas si quieres sexo. Soy tu cantante de nada pienso, pero ese es chulo real en el século eso. I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio. Y la que esté soltera, que se suelte completo, que esta noche no hay video ni fotos. Ojitos chiquiticos, mirada que enamora, un cuerpo que es canela y que te quema. Juntate a un bond, y mejor bailemos juntos tú y yo. Hace que vaya rápido el corazón, arizas la piel cuando hacemos fricción. Acércate mami al pantalón, y cuando te acerques no pidas perdón. Como atraco te robaste mi atención, y después de medianoche pa'l colchón. Por favor, déjame comerte por favor. Tú te convertiste en mi adicción, si tu culo caigo en depresión. Como fruta madura por fuera, y chernita por dentro, y si me hablas le llego. Y luego la veo, como quiera quiero, sabes que la quiero. Que ella va primero, y que la llevo al cielo, sin tocarlo viejo. Me enchino el pellejo, sin que me de beso. Mami tú eres un beso, pa' que me hago un menso. Y es que yo esta curva la tomo sin freno, sin freno. La tomo yo, no dice no. Tú es mi primavera aunque sea todo hielo. Contra este humo, y mejor bailemos junto tú y yo. Hace que vaya rotido el corazón. Baby yo te quería, pero me di cuenta que tú no eras mía. Y lloraba todos los días. Están escuchando las mezclas de DJ Benítez. Tú dices que ese color es mío. Tú quieres me caerme en un lío. Tú no sabes cuántas veces yo le di. Encima de mi cama la rompí. Tú la tenías perreando, perreando, perreando. Y yo la estaba llamando, llamando, llamando. Encima de mí puteando, bailando, sudando. Cuando yo estaba pegando, me estaba engañando. A esa loca le gustan los locos. Pero yo muy pocas veces me equivoco. Cuando la beso, cuando la toco. A mí me encanta cuando me como ese teto. Por esa linda que yo soy un bobo. Otras posiciones me cambié por otro. Quisiera olvidarla poquito a poco. Pero le doy like cuando subo una foto. Me dice papi. Lo tuyo es un ratico nada más, un ratico nada más. Papi. Tú me gustas, pero el otro me encanta más. Yo la tenía perreando, perreando, perreando. Y yo la estaba llamando, llamando, llamando. Encima de mí puteando, bailando, sudando. Cuando yo estaba pegando, me estaba engañando. No ves así, este ritmo no puede ser. Ya no sé qué más hacer para tener más de ti. Tú que no quieres, cuando yo quiero. Quítame frío y el mes de enero. Pídate al lado y no veas más que llego. Oh, oh, oh. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué. Quedo con ganas de más. Estoy queriendo beber y una copa vacía. Ah, 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 ah. Siempre estás ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. Oh, oh. No hay que ser poeta para endulzarme el oído. Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Oh. Hace rato tengo sed. De ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más. Estoy queriendo beber y una copa vacía. Ah, ah. Como si no sintiera nada. Ahora me miras tan diferente. Yo nadando encontré la corriente. Me tiendo en la calle buscando. Con que llenar este vacío que se siente. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona. Reanimando un corazón que no reacciona. No quiero intentarlo con otra persona. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué. Quedo con ganas de más. Queriendo beber y una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué. Quedo con ganas de más. Queriendo beber y una copa vacía. Ah, ah, ah. Tus besos son de huesa alada. Bebo y no me calma nada. Te espero y me desilusionas. Yo sí no funciona. Pero no quieres cuando yo quiero. Estás más fría. El mes de enero. Quedo el calor, pero tú siempre llego. Oh, oh, oh. Hace rato tengo sed. De ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más. Queriendo beber y una copa vacía. Están escuchando las mezclas de DJ Benítez. La copa vacía relájate. Dometí que no iba a hacerte daño. Así me sentas extraño. Soy el que se pierda en tu piel. Y mientras me calientas. Veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Dale hasta abajo que ese culo te responde. Bebé no te vaga tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas. Veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Tuya tuya sabes lo que quiero baby tuya. A ti muchas te envidian pero tú estás en la tuya mamá. Un baile privado pa' que no sepa na'. Y ya pagamos tensión. Vine a buscarte tú sabes la intención. Veríamos esta canción. Después me dicen más que te pareció. Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando. Pensándote y salí del caserío. Quiero probarte qué sé. Esta noche bebé me traje la cuerda por si me meto en un lío. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé no te haga estar el sol. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas. Veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Están escuchando las mezclas de DJ Benítez. El party es más supera. ¿Qué conseguiste? Nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito. Ya sé buscando un melado. Si sabes que hay guerra, que no repito. Afilia a tu nuevo bebé. Que por hombre no compito. Que estar tirando con el menos yo te tenía bonito. Fuerte con el nuevo me dolió. Pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó. Eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Dilo que tu novia me tiró. Y si no da ni rabia yo me río. Yo me río. No tengo tiempo pa' lo que no aporte. Ya cambié mi norte. Haciendo dinero como deporte. Y mando la cuenta a los shots. El party ni el pasaporte. Primatura dicen los reportes. Ahora tú quieres volver. Se te nota, no sé. Pero me di que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra. Y que te quedo grande en la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Ya sé buscando melado. Si sabes que hay errores, no repito. Dile a tu nuevo bebé. Que por hombre no compito. Que de estar tirando que al menos ya te tenía bonito. Ya quiera, ya quiera. Dime. ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6 AM y quiero dormirme, yeah. Pero no he podido desde que te viste. Que tú me hiciste. Hey ma. Como te saco de aquí. Llego a la de tu y solo pienso en ti. Lo que hicimos yo lo quiero olvidar. Lo quiero olvidar. Con otra pero no sabe igual. Pa' que te voy a mentir. Ando con culo pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. Tú eres perdida. ¿Qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l chino, pa'l vacilo. Baby, tú eres real. Las otras platico. Usiste a tal y andro a hablar romántico. Te pienso todos los días. Uno no cambia un Mercedes por un día. Sé que cagué la relación mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos. Si podemos estar haciendo groserías. Condado, viva el mar. Amanecimos ese día. Yo fui más 58 pa' la playa. Pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti. Ando activo con los títeres en la motora. A saber si te veo por ahí. Hey, ma. ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti. Lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra chimba, pero no sabe igual. No te voy a mentir. Si me trajo solo pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir. Baby, un culo como el tuyo. Cualquiera peca. Solo dime cuándo quieres que tú me estás aquí odiando. Con el combo lo rompe discoteca. Es que, bebé, tú eres la neta. Pero solo quiero que te decidas pa' irte a buscar. A buscar. Un perro y talento ya dentro a terminar. Solo falta que te decidas pa' irte a buscar. Un perro y talento ya dentro a terminar. Dame luz que no sé. Dame agua que tengo sed. Quiero invertir lo que me gasté. Todas las sustancias son más de las tres. Dime. Dime. ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí. No puedo dormirme ya. Pero no he podido desde que te fuiste. Que tú me hiciste. Hey, ma. ¿Cómo te saco de aquí? Sigo en la disco y pienso en ti. Lo que hicimos lo he querido borrar. Están escuchando las mezclas de DJ Benítez. No, 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 no. Pa' que te voy a mentir. Ando por culo pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. La, 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 la. Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relamvé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejo Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relamvé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los pésinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los paines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mim Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le guste La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca Yo nunca Yo nunca Están escuchando las mezclas de DJ Benítez Baby, me gustaría Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Porque tú eres mío Si el reloj no quiere más tiempo Y el reloj no quiere más tiempo No quiere más tiempo Si el reloj no quiere más tiempo Vente a ser yo le meto rápido y furioso Me tira la mierda y dice que yo soy mafioso Porque tú no como yo, tú sabes que estoy celoso Tú eres una droga cuando mueves ese booty Tienes un club como un trajado en el churi Y yo me rea sola a todos los clásicos del uni Y yo compro una burro pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? Que le dame la sensación Te da con la fruta, que ya te derruta Con el te rea me dile, fuck you la puta Rea hasta la muerte, barra Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiero más tiempo Baby, es que tú eres mío Para mí Si el reloj no quiero más tiempo No hizo nada, pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada, viéndome, sigue Y yo la contumbre, la mordiendo en los coines Baby, tú me matas, ¿qué te pasa? Con esa foto si el reloj tú te afogaste Tope en casa, te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, tú no puedes mentirme Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Ya nadie sabe Baby, me gustaría Están escuchando las mezclas de DJ Benítez Si el reloj no tiene más tiempo Si el reloj no tiene más tiempo Me quiero生 lo que te muestra Me quiero por tu alma Pero vamos a ver La noche ya me gustó El efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Están no vistas sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo días para luego Baby, hoy sí, que me pude yo pa' ti Por qué así, sí, y fue que tú me bailaste A mí moviéndote, duerping Después la te vi, I distingue el sol y sí Me quito, me puse a ver así El átrico te puso el encuentro entre tú y yo Olvidar si es correcto en el momento, vívetelo Y a mí, a mí, tú me permites fluir Verás que así, no te te paleta Si nos queda, ya así, pa' que cierre ni hasta aquí Ya estamos, poli, qué es lo que hacemos aquí Por qué tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Benudita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo días para luego Y está a mí, linda Y tampoco no se ve, hay poca luz Mi mente la pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que te fue, tú me provocas el Experimenté contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche estás olvido Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche estás olvido Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Benudita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Y si no me acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Salgo así cargada Se pide a tomber Porque puede ser que con el culo me te tomber Me suegro y yo nada Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero me voy a hacer con mi boom boom Con mi boom boom Y si hay alguien que me roca Que me voy a hacer con mi boom boom Con mi boom boom Con mi boom boom Por encima se me endota Que me sobra el piquete El piquete No te me parto de botella Y ahora te tomo la carete Yo también tengo una jibeta La tengo por la que contra mi shorty Dejame el miedo en la cabeza Me doy con lo que tuve pa' la story Y hay alguien que mire por ahí Viene Juana Viene Mari Hola baby Quiere un party Un comentario Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así cargada Te voy a tomar Te voy a tomar Porque puedo hacerte con el culo Más te tomar Me hacen hoy Yo nada Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero me varsé con mi boom boom Con mi boom boom Y si hay alguien que me roba Para que me varsé con mi boom boom Con mi boom boom Con mi boom boom Roca Pero no Ivy Están escuchando las mezclas de DJ Benítez. ¿Por qué puede ser que con el culo me te tope? No se olviden, sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Roca, pero no puede con mi pum 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 pum. Te vas, te quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras, yeah, yeah Sus cara venden de buena Música de río en lo oscuro Ella quedó, oh, oh, oh Ella quedó, oh, oh, oh Cómo le puedo hacer Que tú eras y te digo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Que comienzas a calentar Esa nena cuando baila Me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella ahí está Pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te dice toda la piel Están escuchando las mezclas de DJ Benítez No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tire el vuelo Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Pa' que lo sepa. Y ahora, lo oscuro y sin ti, símbolo, olvidando la pena, la pillé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también. That shit, nigga. Ahora pa' ella los días son grises, porque sus mañanas no son felices. Los que eran besos, ahora son cicatrices. Esta soltera y pa' la calle, así yo te coja. Y te monta en la Mercedes Roja. Voy a que eso abajo se te moja. Pa' que ir conmigo te sorroja. Quítate por lo malo, te despele la maleta. Hace tiempo que se olvido de ti. Yo quiero financiarte, man, yo quiero darte el pete. Tú tan linda con tu cuerpecito pete. Y esa barriguita que es más cuadrito que tiene. Mami, where you look? Mañana deseo un amo frutillo. Yo voy a darte y eso lo sabes tú. Entra en el puerto, pero no pagues la luz. Que yo pa' que te gasté, porque mal aprieto. Ay, suerte. Ay, ay, ay. Cuando el DJ pone la música. Ah, sí. Ella baila como nunca. Pa' que lo sepa. De ahora a lo oscuro. Y sin ti, sin el pulo. El final no la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música. Ella baila como nunca. Que rida ruto. Ahora hace lo que quiere. Cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música. Música. Están escuchando las mezclas de DJ Benítez. Ella baila como nunca. Pa' que lo sepa. De ahora a lo oscuro. Y sin ti, sin el pulo. Olvidando la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música. Ella baila como nunca. Que rida ruto. Ahora hace lo que quiere. Cuando quiere y si no quiere. Si eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música. Te ría rongo. Sech. La verdadera vuelta oíte baby. Panamá. En Puerto Rico. Dímelo flow. Oh, 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 oh. Flow, bitch, chato. Sech. Oye baby. Dile lo que siento tu hijo. Era el de la verdadera vuelta. Sí. Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Yo iba a primer Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volvería a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Deja que te cuente, no sale de mi mente Siempre presente, yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram No te importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes, yo muriéndome Por ser el que te calienta En las noches Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Están escuchando las mezclas de DJ Benítez Tus ojos Ay, cómo sabrán Tus lindos labios rojos Quiero ir más allá Que me entreguen esto Ay, quiero calmar Todos mis antojos Y cuando estemos solos Y seas solo mía Los besos en tu cuerpo Será mi poesía Bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame Háblame al oído Y mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Díselo Oh, 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 oh ¡Falentino! Ay, cómo besa Cómo lo hace Cómo a mí Ella me satisface Ay, cómo huella Y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile De su cintura Me saca fuego Y me tortura Esa boquita Una locura Si estás cerquita Qué sabrosura Dile... Bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame Háblame al oído Y mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Maluma, baby Están escuchando las mezclas de DJ Benítez Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro Están escuchando las mezclas de DJ Benítez Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si soy la tormenta también será parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso con un odio de testigo siempre estás en mi mente Primera dama yo soy el presidente Deja que a mí mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama yo soy el presidente Deja que a mí mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Sin sol y la tormenta también será parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido Cásate conmigo Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos pegamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame escribirte esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Están escuchando las mezclas de DJ Benítez No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, 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 soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa A mí me gusta que me traten como de amar Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan poesía Al oído por la noche cuando hacemos trocerías Me gusta un caballero que viene interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importa el mundo, años de más A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que abren la puerta y se mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 No estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gusta musopo es con otro mente A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y se mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca Están escuchando las mezclas de DJ Benítez Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada antena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Ya que, ya que Un pedacito a cada antena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre tuve la ti Nunca me avisaron cuál era el problema Debutate rodando porque amas laena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No, 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 no Tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón No, 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 no Ahora te digo goodbye Muchas gracias por ti, ya no hay Hoy compartió mi corazón Ay, mi corazón Mas mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a sobrar, entonces Que yo quiero Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar Poo, você vacilou Primeiro, o nosso caso Acabou Tchau, tchau Eu não sei falar Muito bem Português Mas quero aprender Pretty boy, baby Pretty boy, baby Maluma, baby Solo, baby Pero, mi amor, no voy a dejar Solo un pedacito Maluma, baby